Nada más parecido la vida que la muerte, como dice el prólogo, nos va a pasar. Entonces, creo que la parte linda es haberlo puesto en un poema, primero. Segundo, que el personaje sea un superhéroe. Y tercero, poder hablar del cáncer. Después los editores me han sacado, bueno, una cuestión de que ellos saben más que uno. Hemos cambiado el título, Arras del suelo, que no me parecía mal. Hasta la tapa le hemos cambiado. Con respecto a los últimos dos poemas, que ya que lo mencionaste, ya te lo voy a contestar. Eran dos poemas que estaban en el medio del libro. El editor en un momento me llama y me dice, mirá estos dos, el libro está bueno, así está bueno. Pero no termina ahí, no termina donde vos lo terminaste. Termina acá, en estos dos poemas. Uno se llama La claridad y el otro se llama Dios Sol o El Sol. Los escribiste vos, me dice. Lo que pasa es que estaban en el medio, pero si lo pones al final, queda como que hay un canto de esperanza. Hay un canto de... De hecho, el poema termina... No todo está perdido. Ese es el último verso. No todo está perdido. Uno se puede morir, pero no todo está perdido. No todo está perdido cuando pasó alguien y dejó una huella. Cuando hubo un cronista involuntario, porque pobre, no fue el mejor hombre del mundo. Debe haber mejores hombres que él. Pero en el caso de Walter, tenía un cronista, que era yo, involuntario. Pero mucha gente como él, pobre. Por eso el libro yo quería que salga. Porque en realidad no era para él, sino para todos los que vivieron eso. Y no tuvieron el cronista involuntario. No tuvieron el amigo que escribió poesía, justamente. Entonces, es un tema que todo el mundo lo vive, o mucha gente lo vive. Todos vamos a pasar por algo parecido. Y traté de hacer una buena poesía. No una poesía baja. Y no una poesía sensiblera. Cuando ustedes lo lean, le va a llamar la atención. ¡Gracias!